¿Qué es la actividad de la Intendencia? Todo lo que representa esa comunidad, todo lo que padece también, sabemos que a pesar de que hay leyes que se han instaurado en el país y que garantizan muchos derechos, hay muchas personas que aún no comprenden o no empatizan con la comunidad y me parece que esta es una buena instancia para que se pueda visibilizar esta temática, empatizar, en definitiva, que este departamento sea un mejor lugar para vivir para todas y todos. Salimos a reivindicarnos desde el goce, desde la alegría, desde el festejo, celebrando nuestra existencia, celebrando los colectivos organizados, pero también saliendo a denunciar un montón de cuestiones institucionales y derechos que esta población todavía no accede, ¿no? Como el derecho al trabajo de la población LGBT, el derecho a la educación, el derecho a una salud libre de estigmatización, acceso a la cultura, en un contexto político bastante complejo, donde a lo que va del año ya van 20 femicidios, la ley de violencia basada en género no tiene presupuesto, la ley integral para personas trans tampoco se cumple, y bueno, lo que estamos haciendo nosotros es organizarnos desde los movimientos sociales para unir fuerzas, para salir a militar, para poner sobre la mesa todas las luchas desde un marco bien interseccional y bueno, y reclamar nuestros derechos que históricamente se han sido vulnerados y aún, si bien Uruguay en materia de derechos LGBT es pionero, en la práctica cotidiana no sucede. ¿Cómo logramos hacer un cambio cultural? Generando acciones de sensibilización y promoción de derechos que nos permitan a nosotras abordar estas temáticas, denunciar lo que está sucediendo, pero también desde el goce encontrarnos y reclamar, ¿no?